¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya por aquí pues ha salido la Usagi Sensei, la Tier List nueva que han salido de la 2.0 y como no puede ser de otra manera pues nos han incluido ya a lo que viene siendo a la coleguita Ayaka. Entonces, como ya sabemos y ya tenemos aprendido de estos 9 meses atrás, lo importante y lo divertido es jugar con lo que a ti buenamente te guste y por supuesto pues esto como lo hacemos en los reviews de cuentas y demás. Entonces, para no irnos alargando mucho, pues ahora mismo con todos y cada uno de los personajes te pueden ser más de utilidad que otros dependiendo de cómo tú lo vayas componiendo y hablando específicamente de la utilidad dentro del grupo y por eso siempre tenemos en cuenta que Genshin Impact se juega con 4 personajes y que analizar a los personajes uno por uno pues no tendría tanto sentido porque habría que ver cuánto daño hace la mejor composición de ese personaje y ver cuál es el desempeño del personaje en este sitio. Entonces, ahora mismo con lo que sería con los personajes, pues esto es la Usagi Sensei que nos han puesto de la 2.0. Y vamos a tener por aquí a ya algunos personajes que ya lo tenemos bastante reconocido en la comunidad que están lo suficientemente fuerte como para tenerlo a lo mejor en unos slots tan bajos como a lo mejor lo tienen aquí. Entonces, ya con lo que sería con la Tier List pues nos han puesto a Yaka directamente en T0 y esto es debido al Permafrost que nos mete a Yaka y a todo el daño que tiene con la definitiva. Pero como estáis viendo y no sé si os lo veréis o lo remarcaréis pues todos, absolutamente o casi todos los personajes de 5 estrellas están prácticamente puestos en los sitios más altos. Y esto es porque los personajes ahora mismo aquí dependiendo, pues esta es la Tier List china pues ahora mismo hay algunos personajes que nos lo han puesto desde antes con algunas que otras constelaciones entonces ahora mismo es con lo que tenemos por aquí. Le han quitado ahora mismo las constelaciones para que no haya tanta polémica con todos y cada uno de los personajes porque antiguamente nos pusieron incluso a Tartaglia con lo que viene siendo en C6. Entonces, más o menos con el vídeo que ya os he estado subiendo ahora mismo antes pues con los personajes de 4 estrellas nos lo podemos llegar a pasar y ahora mismo con hay algunos personajes por aquí que ni siquiera te lo tienen en cuenta cuando este personaje en concreto te puede hacer un rol absolutamente descomunal. Ahora mismo, analizando más o menos esta Tier List el primer slot, aunque esté en chino son los personajes de main DPS los personajes del segundo slot son los personajes específicamente como sub DPS es decir, personajes que te pueden hacer daño sin estar dentro del campo de batalla ahora mismo y en el último slot pues son personajes que te pueden aportar utilidad. Entonces, ahora mismo con los personajes del último sitio siempre van a estar personajes que sean de CC de control de oleadas que vayan a ser personajes que te den vida que te den escudo que te den aumento del daño al resto de personajes. Entonces, ahora mismo aquí pues es normal que esté Benti es normal que esté Kazuha porque es un personaje que te controla las oleadas relativamente bien incluso te puede hacer bastante buen daño por eso está también aquí en Tier 0 y con Zongli pues el escudo que te proporciona es el mejor que tenemos absolutamente ahora en el juego. Entonces, yendo ahora mismo aquí a lo que más o menos nos gusta pues Diona es un escudo bastante bueno y aparte te proporciona healing con lo que vienen siendo con Sakharosa pues te puede aportar bastante cositas incluso un 20% de bono de daño al grupo de bono de daño elemental a lo que viene siendo a cada uno de los elementos con el que haga reacción Sakharosa incluso con el sombra verde emeralda pues ¡BOOM! ¿Vale? Es muy bestia y con Shinkyu también está bastante bien. Pero yéndonos a lo que no pueden proporcionar utilidad y con lo que no pueden proporcionar DPS pues ahora mismo aquí la gran parte de la comunidad consideramos a esta tier list no muy buena y ahora mismo voy a decir por qué. Esta tier list ahora mismo no tiene en cuenta las composiciones de equipo entonces con lo que sería a lo mejor una Yaka, una Ganju un personaje que puede ser Mona y un personaje que puede ser Venti pues te hace un combo absolutamente devastador y como ya estuvisteis viendo en la guía que viene siendo Dayaka pues obviamente los personajes de 5 estrellas a la hora de aumentarte el bono de daño al grupo pues son bastante buenos pero ahora mismo hay una cosa que no tenemos en cuenta y son las constelaciones de los personajes de 4 estrellas. Shinkyu con la C2 es muy muy bestia y ahora mismo pues este personaje es una absoluta barbaridad porque te reduce la resistencia a hidro del enemigo. La sexta constelación te aumentan en dos ataques las espadas de la definitiva haciendo todavía que la definitiva pueda hacer todavía muchísimo más daño y esto ahora mismo pues aquí con Shinkyu lo convierte en una bestia. Shanlin pues la convierte en la misma bestia ahora mismo incluso hay en muchísimas composiciones que te puede dar muchísimo, muchísimo más daño lo que viene siendo una Shanlin bien buildeada antes que una Ganju con lo que viene siendo de sub DPS. Y no tendría mucho sentido el hecho que nos pongamos a una Ganju si no queremos bajar las resistencias. Entonces pues lo que sería ahora mismo con Ganju debería de estar más en el rol de soporte antes que en el rol de sub DPS porque ahí Ganju con lo que viene siendo con la definitiva no es que tenga tanto daño como a lo mejor puede tener Shinkyu o que nos puede proporcionar a lo mejor Shanlin. Y ya si nos vamos a esa categoría Beidou ya tenemos conocido que es un personaje muy muy bestia y ahora mismo que la pongan aquí en T2 pues está bastante mal porque Beidou te puede hacer muchísimo más daño de lo que te va a proporcionar Albedo de lo que te va a proporcionar Zongli porque Zongli apenas con el pilar no te proporciona daño entonces en la categoría de sub DPS no tendría mucho sentido. Y ya por último que me quedaría por aquí comentaros es que con Fischl también con Fischl con la sexta constelación incluso Fischl sin tener muchas constelaciones del personaje pues es bastante bastante bestia porque con Oth te puede hacer reacciones elementales te puede hacer muchísimo daño y volvemos a lo mismo te puede hacer muchísimo más daño incluso que Albedo. Aquí con Mona pues es el personaje que más daño te va a proporcionar a todos y a cada uno de los personajes del equipo porque la definitiva te aumenta muchísimo y es muy muy bestia si no recuerdo mal al nivel 6 te aumenta un 50% lo que viene siendo la monita el daño de la definitiva de los otros personajes o el daño que vayan a tener los otros personajes directamente durante X tipos de tiempo y ahora mismo pues os voy a enseñar una composición que no es tan vista y que no está aquí ni siquiera y que no la están teniendo tan en cuenta porque ni siquiera está Bennett ni siquiera está Sharlene aquí pues este daño debería de estar en T0 y ahora mismo pues vamos a ir a ver de lo que estamos hablando entonces me gustaría ahora mismo enseñaros lo que viene siendo la Sharlene que es un personaje que no está en la lista y que ni siquiera pues nos han puesto a nuestro coleguita Benito entonces en el momento que vayamos a hacer cualquier tipo de cosa ya nos tenemos más o menos la lección aprendida de que aquí pues tampoco es que vayamos a poder juntar a todos y a cada uno de los personajes pero como ya estáis viendo pues con algo más o menos invertido pues se pueden hacer bastantes cosas y sobre todo se pueden hacer cosas muy muy chulas con todos y cada uno de los personajes entonces ahora mismo por aquí que nos han cambiado al abismo pues antes teníamos una forma de verlo bastante más clara en lugar de estar enfrentándonos con todos y cada uno de los personajes y vamos a tener a ver el potencial un poquito más disminuidos pero si tú me dices que hay por aquí nuestros personajes con los que vienen siendo a lo mejor pegando 40k pues no te llegan a convencer pues yo te voy a decir que bueno pues que estos personajes ahora mismo con lo que vienen siendo aquí con todas y cada una de las rotaciones pues te pueden hacer un daño absolutamente fenomenal y ni siquiera hace falta que a lo mejor te vayas a llevar algo muy gordo entonces el resumen de esto es que esta tier list está bastante bien pero antes que enfocarte en un personaje en específico yo en lo personal te voy a recomendar que te vayas al creador de contenido que más te guste y que le vayas a preguntarle por composiciones de equipo que te puedan llegar a venir bastante bastante bien o si no que le preguntes a Theory Crafter que se dedican a mirar muchísimos muchísimos números porque aquí que nos pongan a la Shialin que se acaban de reventar el abismo como main DPS nos la pongan aquí en Tier 3 pues no es que tenga mucho sentido y esto si lo llegamos a haber hecho de mejor forma pues incluso hubiese sido bastante más rápido entonces esta tier list ahora mismo con los coleguitas como no puede ser de otra manera que lo tenemos por aquí de King's Mines pues le he estado preguntando un poquito que que le parece esta tier list y ahora mismo pues directamente nos han estado nos han estado diciendo basura 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 por favor no postees esto aquí así que chicos no le hagáis mucho caso a esta tier list no no hace falta mirar tier list para lo mejor saber cuáles son los personajes que mejor te lo pueden hacer porque una composición de lo que sería Electro Taser con lo que vienen siendo con mi coleguita Zongli con Fischel con Beidou y lo que vienen siendo con Shinkyu aunque estos personajes estén puesto en tier 2 en tier 3 o en tier 1 es la composición que más daño te puede hacer a un solo objetivo y si cambias a Zongli por lo que viene siendo por Sakharosa pues ya te pasarías a hacer esta composición a multiobjetivo y se pueden hacer muchas muchas otras composiciones con muchísimas otras cosas antes que enfocaros en cuál es el personaje que podría ser potencialmente el que más daño te hace así que chicos no le hagáis mucho caso a esto con todo el amor el cariño y el respeto del mundo que tengáis un buen día y preguntar a los creadores de contenido hombre que no tenemos ningún tipo de problema en contestaros así que chicos que tengáis un buen día y hasta la próxima chao